Un total de ocho pandilleros de la Mara Salvatrucha fueron presentados este miércoles 5 de enero en el Distrito Italia de Donacatepeque. Estas estructuras eran las que estaban girando órdenes a todo el territorio y a todas sus bases de incrementar los homicidios. Han estado detrás de una cantidad de jóvenes que han estado desapareciendo y matando. También se les va a atribuir el homicidio de un elemento de nuestro ejército que también cobardemente lo asesinaron. Que es producto de las diferencias internas que tienen porque no todas las estructuras están de acuerdo en matar salvadoreños. Entre los capturados se encuentran seis cabecillas pertenecientes a dos programas de la MS denominados Libertad y Centrales que operaban en San Salvador y La Libertad. Estamos hablando de José Daniel Viches alias El Patrón o Demente. A José Antonio García Sánchez alias El Sapo o Petróleo. Elmer Antonio Merino Peña alias Tamagás que también es otro corredor del programa Libertad y que estaba encaletado en Lourdes Colón. Manuel de Jesús Cubillas Ramírez alias El Chiqui que también es parte del programa Libertad. Así también a Gerardo Antonio Álvarez Girón alias El Delincuente del City Paradise. Y también a Ricardo Ernesto Portillo Hernández alias El Skinny de Danger. Si se comportan como animales se les va a perseguir como animales y se les va a encerrar como animales. Las capturas según detallaron fueron realizadas gracias al trabajo de inteligencia y denuncias ciudadanas. Este trabajo no se hubiese podido hacer si no es la colaboración de fuentes humanas. Que lamentablemente son las mismas estructuras las que se están poniendo el dedo. Informo para la prensa gráfica punto com, Faustino Sánchez.